Con motivo del lanzamiento del programa Acacias Vive Digital, arribó a la ciudad el pasado 1 de julio el ministro de la TIC, Dr. Diego Molano, quien en compañía del alcalde municipal Arsenio Vargas Álvarez, presentaron a los medios de comunicación y población en general, los alcances del programa nacional Vive Digital, y el cual en su versión para el municipio de Acacias, lleva por nombre Acacias Vive Digital. Los actos protocolarios tuvieron lugar en la biblioteca municipal de Acacias. Los puntos Vive Digital, como el que estamos acondicionando en Alto de la Florida, y centros de acceso comunitario a internet en el sector rural, están planeados, permitirán llevar la tecnología a donde están las personas y no al contrario. Estoy seguro, señor ministro, que ese punto Vive Digital será el motor que impulsará, como en la revolución industrial en el siglo XVIII, la transformación de nuestra sociedad específicamente para el municipio de Acacias. Proyectos de acceso inalámbrico en el casco urbano y centros poblados e internet para estratos 1 y 2, permitirán cerrar el círculo para que ninguna clasireño quede desconectado. Señor ministro Diego Molano Vega, gracias por su visita y gracias por sobre todo mostrarnos el camino para lograr con más internet, tengamos menos pobreza. Gracias a todos ustedes por asistir y los invito a soñar junto con nosotros en que una mejor calidad de vida es posible con las TICS. Por eso hoy nace Acacias Vive Digital, porque apropiar las TICS es la decisión correcta. Buen día para todos. La verdad, Carlos, lo tengo que felicitar, porque sus palabras fueron muy muy claras, la tiene totalmente clara. Estamos en una revolución de la sociedad de la información, en esa gran revolución mundial que todos tenemos que aprovechar y aprovechar para dar un gran salto, porque tenemos que ser conscientes que Colombia y en particular el Departamento del Meta han estado muy rezagados en materia de tecnologías de la información, en materia de internet. Y por eso me alegra mucho de encontrarme aquí esta iniciativa de Acacias Vive Digital para que unamos esfuerzos para que Acacias de este gran salto tecnológico. Luego de una breve exposición por parte del señor ministro sobre los alcances del programa Vive Digital en la población colombiana, el señor alcalde Arsenio Vargas exaltó la labor desarrollada por el doctor Diego Molano al frente del Ministerio de las TICS con la condecoración más alta que se entrega en nuestra ciudad a personajes de alta importancia. Posterior a este reconocimiento, todo el grupo asistente a la biblioteca municipal se dirigió al lugar donde se ejecutan las obras del que será el primer punto Vive Digital para Acacias. Allí el señor ministro dio vía libre al señor alcalde para la dotación de más centros Vive Digital. Quiero invitar a todo el mundo, a toda la gente de Acacias y de los municipios vecinos a que a partir del 1 de agosto vean cómo funciona esto y aprendan de esto, porque ya me he comprometido con el alcalde que si me consigue otro sitio aquí en otra zona de la ciudad, también se lo dotamos, hasta cuatro sitios lo podemos dotar y alcalde en Guamal también y los alcaldes aquí. Si hacemos estas alianzas, que alguien ponga el sitio y nosotros ponemos toda la tecnología. Dejar aquí esa palabra de ministro, palabra de caballero que lo distingue a usted, de que con toda seguridad estaremos volviéndolo a ver aquí el 1 de agosto para cortar la cinta de entrada a tan importante espacio. Mil y mil gracias señor ministro.